Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la veintidoseava y última clase del semestre de física computacional y bueno, esta es nuestra última clase del tema de métodos de Monte Carlo y vamos a platicar brevemente de algo que es muy importante en la física que a lo mejor ustedes ahorita todavía no conocen tanto su importancia porque no han llevado física estadística pero que en algún momento van a llevar y van a ver y van a conocer su importancia y estas son las caminatas aleatorias, entonces ¿qué es una caminata aleatoria? entonces una caminata aleatoria se puede definir como una asociación recursiva entre comillas que representa la posición de una partícula como función del tiempo ¿qué tiene de interesante la caminata aleatoria si es una asociación recursiva de la partícula como función del tiempo? pues que lo que va a pasar es que esta partícula va a cambiar de posición de manera aleatoria o sea, la partícula va a estar en una posición y se va a ir a otra posición y no vamos a saber cómo lo va a hacer eso se va a decir con una regla probabilística no con una regla determinista como siempre en mecánica clásica las ecuaciones de movimiento me dicen si estoy en una posición, ¿a dónde voy al siguiente tiempo? o sea, la posición está dada como función del tiempo aquí ya no, aquí vamos a suponer que no que las posiciones están dadas de manera aleatoria entonces vamos a suponer nosotros que tenemos un tiempo discreto para simplificar el problema y que nuestra partícula se mueve en tiempos 0, 1, 2 hasta tiempo 1 entonces vamos a anotar la posición de la partícula en un tiempo t como x con t arriba t arriba entre paréntesis entonces el caso más simple de una caminata aleatoria es que si tenemos una partícula en una sola dimensión podemos suponer que sólo puede dar dos pasos de tamaño fijo uno hacia dos direcciones arriba o ya abajo con probabilidades p y p-1 que en realidad no son arriba y abajo en realidad los vamos a anotar como derecha e izquierda con probabilidades p y p-1 entonces la fórmula de la asociación para las probabilidades para un tiempo mayor que 1 ¿cuál va a ser? pues que la posición en un tiempo t va a ser la posición en un tiempo t-1 más 1 con probabilidad p y va a ser la posición en el tiempo menos 1 menos 1 con probabilidad 1 menos p entonces yo ahorita por simplicidad voy a suponer que x es igual a 0 que x0 es igual a 0 y a partir de ese doy pasos hacia más 1 a la derecha o menos 1 a la izquierda con probabilidad p y 1 menos p y ya esa es toda la teoría que necesitamos ahorita para hacer simulaciones de caminantes aleatorias es muy sencillo entonces inmediato caen los ejercicios vamos a definir nosotros entonces una función que se llame caminante 1d que tome como argumento un p un número real entre 0 y 1 y n un entero positivo ¿qué nos tiene que regresar esta función? pues justamente un arreglo desde x0 hasta xn que sean las n más 1 posiciones de un caminante aleatorio con probabilidad p desde un tiempo t0 hasta un tiempo t ¿cuál es el ejercicio 2? fijen p igual a un medio y grafica en la posición de 10 caminantes distintos como función del tiempo ¿no? ¿qué observan en sus trayectorias? y grafica en una misma figura la posición de 10 caminantes distintos quiero que vean qué pasa es una visualización muy bonita el ejercicio 3 es que lo repitan pero era para p igual a 0.49 p igual a 0.1 y p igual a 0.75 y quiero que observen qué diferencias hay en las trayectorias ¿no? qué diferencias hay entre todas estas trayectorias entonces bueno es muy bonito es muy simple como se ven las simulaciones de los caminantes aleatorios así que pueden hacerlo sin ningún problema nuevamente ¿qué va a pasar? pues lo mismo que pasó con la clase pasada cuando hablábamos sobre volados y sobre cosas de ese estilo ¿sí? vamos a tener que hacer promedios estadísticos ¿sí? no tiene mucho sentido ni tiene realmente una profundidad significativa que hablemos y analicemos la trayectoria de un solo caminante ¿sí? lo que nos va a interesar es tener K caminantes independientes o sea no solo uno sino que haya varios que empiezan a caminar en el tiempo ¿no? todos partiendo del mismo lugar ¿sí? entonces para un tiempo cualquiera supongamos que todas esas K posiciones que podemos preguntarnos por las K posiciones en ese tiempo ¿sí? ¿sí quieren denme un minuto por favor? ya les pido una disculpa me estaba confundiendo con la notación de otro momento entonces vamos a revisarlo lo que no voy a tener M sino K perdón perdón no voy a tener K sino M M caminantes independientes ¿sí? entonces para un tiempo cualquiera vamos a preguntarnos por las M posiciones ¿no? si tengo M caminantes puedo preguntarme por M posiciones en ese tiempo ¿sí? y puedo calcular el promedio de las M posiciones y la varianza ¿sí? entonces vamos a suponer que X subí a la T es la posición del iésimo caminante en el tiempo T ¿sí? entonces la posición promedio al tiempo T perdón no corregí la posición promedio al tiempo T y la varianza de las posiciones al tiempo T que van a estar denotadas así y así se escriben ¿cómo? ¿se calculan ¿cómo? pues la posición promedio ¿qué es? pues simplemente el promedio de todas las posiciones esto no va hasta acá perdón va hasta M la suma desde i igual a 1 hasta M de todas las i de todas las M posiciones y eso de entre M ¿no? y la varianza es algo más raro ¿sí? es 1 entre M por la suma desde i igual a 1 hasta M pero de la diferencia entre x y a la t y el promedio y eso al cuadrado ¿sí? es la suma de cuadrados de la diferencia del promedio ¿sí? entonces así es como se hace estadísticas sobre los caminantes aleatorios eso es lo que nos interesa realmente analizar ¿cómo cambia la posición promedio y cómo cambia la varianza como función del tiempo? ¿sí? entonces aquí hay ahora tres ejercicios ¿no? definen ahora una función que sea caminantes no caminante o sea caminantes con ese ahí que tome P un número real entre 0 y 1 N y M entre 2 positivos y le regrese una matriz de M cruz o M por N más 1 cuyos renglones sean las N más 1 posiciones de un caminante aleatorio con probabilidad P ¿sí? o sea éste los debe de hacer M caminatas aleatorias independientes y acomodarlas como renglones de una matriz ¿sí? y ya ¿qué tienen que hacer después? tienen que implementar una función promedio de X y una función varianza de X que calculen la varianza y el promedio de un vector de datos X ¿no? quien sea que simplemente sea un vector y les calcule cuál es su promedio y cuál es su varianza ¿no? entonces obviamente la sugerencia es que definen primero promedio y luego varianza porque van a estar promedio para usar varianza ¿sí? y por último es que tomen valores fijos de P y N ay perdón de P de N que sea mayor que 1000 y M mayor que 10 ¿sí? o sea tomen valor de N mayor que 1000 M mayor que 10 y utilizan la función caminantes 1D para obtener las trayectorias de M caminantes ¿sí? luego utilizan sus funciones promedio y varianza para calcular la posición promedio y la varianza en cada tiempo ¿no? ¿qué van a hacer con eso? van a graficar van a hacer primero una animación de la trayectoria de todos los caminantes en cada paso de tiempo y van a graficar el promedio y la varianza como función del tiempo ¿sí? entonces aquí hay dos sugerencias aquí solo está puesta una pero hay dos entonces lo primero es que recuerden que el límite del eje X en su animación debe ser el intervalo 0N ¿sí? para que su animación se vea bien si no no se va a ver muy raro ¿no? tiene que estar desde el inicio hasta el tiempo desde el tiempo inicial hasta el tiempo inicial como se va muy bien ¿sí? ¿y cuál es mi sugerencia 2? no hagan la animación con N cuadros ¿sí? cambien el ciclo for de la animación para que solo hagan 100 o 200 cuadros ¿sí? ¿por qué les pido que no hagan todos? porque hacer una animación de 1000 cuadros va a ser muy tardado ¿sí? entonces no hagan los 1000 cuadros hagan un poquito menos una disculpa por ese ruido y bueno ya por último ¿qué vamos a ver? ¿o qué vamos a extender? ¿qué vamos a hacer? pues es muy fácil extender la noción de los caminantes aleatorios a dos dimensiones ¿sí? ¿cómo se extiende a dos dimensiones? lo que pueden hacer es suponer que tienen un caminante ahora que está justamente en el plano XY y que no se mueve en posiciones discretas sino que puede dar un paso pequeño en cualquier dirección ¿sí? ¿y a qué me refiero en cualquier dirección? pues en que la posición en un tiempo T va a ser la posición en un tiempo anterior más R por coseno de teta seno de teta ¿sí? ¿qué quiere decir eso? pues que teta es un ángulo que da la dirección en la cual nos movemos y R nos dice el tamaño de paso ¿sí? R y teta van a ser muestras de números aleatorios con distribución uniforme entre cero uno y cero dos pi ¿no? o sea toma un ángulo aleatorio entre cero dos pi y toma una muestra de radio también entre cero y uno ¿sí? entonces por simplicidad igual vamos a suponer que los caminantes parten del origen entonces ahora tienen que hacer una función que sea caminantes n coma k ten un minuto por favor esto está mal ya todo está corregido entonces definan caminantes 2D que tome m y n y que regrese dos matrices de m por n por n más 1 ¿sí? o sea las rengulas de las matrices van a ser las posiciones de los caminantes en 2D ¿sí? una matriz les va a regresar las posiciones en x y otra matriz les va a regresar las posiciones en y ¿no? y ya hagan una función que sea caminantes 2D y que les regrese dos matrices una para las posiciones en x y otra para las posiciones en y ¿sí? entonces ustedes pueden nuevamente definir el el desplazamiento y el desplazamiento cuadrático medio ¿sí? déjenme terminar aquí la situación perdón ya lo corregí simplemente ahora para el ejercicio 8 tienen que volver a hacer el ejercicio 6 ahora lo tienen que hacer para coordenada a coordenada ¿sí? entonces bueno háganlo coordenada a coordenada y van a observar un comportamiento en teoría parecida ¿sí? parecido sin embargo puede que vean algunas distinciones ¿no? quiero que me digan si ven alguna distinción entre entre ese comportamiento y el anterior ¿sí? aquí podemos ponerlo observar observan una distinción y bueno eso es lo único que les voy a enseñar por el momento de caminantes aleatorios considero que es suficiente y que es interesante y es un tema muy muy amplio y que podríamos analizar de muchas formas sin embargo no se puede hacer tan sencillamente ¿sí? o sea hay que hacerlo con más cuidado entonces por eso no vamos a profundizar más sobre caminantes aleatorios y por eso esta clase es tan breve en realidad ¿no? si a alguien le interesa esta parte realmente para comparar con resultados teóricos y hacer otras cosas se necesita mucha teoría de la probabilidad ¿sí? entonces yo no quiero someterlos a eso y ahorita quizás si a ustedes les interesa esta área pues puede ser que después lo vean pero por el momento solo hacer simulaciones de caminantes aleatorios es bastante divertido ¿no? entonces bueno eso sería todo esto es lo que concluye la parte del curso de intrasemestral de este semestre espero que lo hayan disfrutado y bueno estén dependientes del canal por cualquier cambio o de la página por si tienen interés en más cosas o por si los videos del curso cambian ¿sí? este es un curso que se va a ir perfeccionando y que va a ir cambiando entonces va a haber seguramente varios cambios a lo largo de este de esta implementación ¿sí? muchas gracias hasta luego cuídense mucho ¿sí?